Este viernes 16 de enero se realizará el primer foro de periodismo deportivo, en donde participarán los integrantes de la Unión de Periodistas de la Información Deportiva de Oaxaca. La cita es este viernes en el Auditorio del Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de las 19 a las 21 horas. Los temas que se proponen serán los siguientes, estructuras e infraestructuras del deporte en Oaxaca, entrenadores deportivos, deportistas oaxaqueños, organización del deporte en Oaxaca, apoyo al deporte en Oaxaca, difusión del deporte e investigación. Los ponentes para el foro serán Ana Luisa Cantoral, Lupita Ojeda, Alma Martínez, Alexandra Solorio, Víctor Hugo Villanueva, David Carreño, Alfonso Benítez y Vladimir García. Para MBM Deportes, Jair Toledo.